El presidente municipal de la Piedad, Gustavo López Rodríguez, se ha reunido en tres ocasiones con el presidente municipal electo, donde han revisado cuestiones de obras para que la administración entrante tenga conocimiento de cuáles de las 52 obras quedarán pendientes. El presidente municipal Gustavo López Rodríguez ya ha tenido tres encuentros con el presidente municipal electo, donde se están detallando algunas cuestiones operativas, otras también de cuestiones de cómo está la administración, qué obras van a quedar ya aprobadas por el ayuntamiento, donde ya hay destinados recursos, donde ya hay recurso comprometido que ha entregado el gobierno municipal en contraparte, y cuáles son las que no se van a alcanzar a terminar. A la fecha estamos entregando nosotros 52 obras, todavía de lo que es 2014, y algunas ya se empezaron a arrancar en esta semana, muchas de ellas no nos va a tocar inaugurarlas, pero se tenía la responsabilidad y el compromiso de iniciarlas, y eso es lo que se está dialogando con la siguiente administración. Como te digo, estamos entregando 52 obras, va a venir algunas más que se inician, pero en muchas cuestiones, hay que recordar que, sobre todo en el caso de pavimentaciones, sabemos lo que hay arriba, pero no lo que hay abajo, y muchas veces hay retrasos. En el caso de obras que son conjuntas con el gobierno federal o con el gobierno estatal, pues estamos supeditados a que haya la entrega de la contraparte. Además, el director de comunicación social, Bruno Eduardo Aceves Alejandres, comentó que el gobierno del estado le adeuda a la administración actual más de 30 millones de pesos. Tenemos varias deudas, por ejemplo, con el sistema de agua potable, hay una deuda del año pasado, 2014, de 10 millones de pesos, y de otro de 2011, de 8 millones de pesos, son 18 millones de pesos los que se deben. Bien, todavía hay deudas importantes del año pasado de parte del gobierno del estado, estamos hablando casi de 30 millones de pesos del año pasado y de otros años. Ya prácticamente 2011, 2012 quedó ya finiquitado, ya era muy poco el adeudo que se tenía, pero sí hay todavía deudo de cuestiones del año pasado. De 2015 ya tenemos algunos retrasos en la entrega de recursos, lo que es el programa que antes era conocido como obra convenida, entregado en un calendario, no se ha cumplido este calendario, y esas son las cosas que se están platicando también, evidentemente, con la siguiente administración, con el presidente municipal electo. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.